¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! El Festival Internacional de Cine es uno de los eventos más tradicionales de Mar del Plata y en esta edición se suman las nuevas tecnologías y las redes sociales para mejorar la comunicación y la organización del evento. Bueno Diego, este es un festival diferente desde el lado digital. ¿Qué cosas cambiaron? Es el tercer año que nosotros montamos todo el tema de la boletería, de la boletería en línea. Se están vendiendo las entradas directamente desde la página del festival, eso es nuevo. La gente puede elegir que su entrada le llegue por correo electrónico, imprimirla en su casa y entrar directamente a la sala. Ese es otro de los temas nuevos de este año. Y el más importante de alguna manera es que los acreditados tienen la posibilidad de elegir sus películas desde su casa, desde el hotel o desde la sala de prensa e ingresar directamente con su credencial, con un código de barra, a las salas. Es decir, se puede armar su grilla completamente desde una computadora. Correcto. Un día antes se habilitan las funciones del día siguiente, la gente ingresa, los acreditados ingresan, y directamente con un código de barras que tiene su credencial, eso se lee, nuestro sistema de venta de entradas, de venta de entradas que acá es un escalón más, digamos, porque lo estamos usando para las acreditaciones, valida o no, por suerte casi siempre lo hace, y la gente ingresa directamente a la sala. En el mundo, festivales como Tribeca, como el Toronto International, utilizan este mismo sistema. Entonces, de alguna manera, sacamos la entrada física, que es algo que tiende a desaparecer, y la gente puede hacerlo fácil y directamente con su entrada en el código de barra de la acreditación. Hacer todo el sistema digital se traduce en menor tiempo para la gente. Exactamente. Menor tiempo, no existe el papel, o sea que menor costo de alguna manera también, y nos parece que es un valor agregado que la gente lo puede hacer directamente desde donde esté. ¿Cómo te parece que la gente se adapta a la tecnología en estos casos? Yo creo que este es el primer año de las acreditaciones. Fue una especie de embudo, al principio estuvo un poquito más difícil, pero la verdad que hoy estamos muy tranquilos, muy relajados. La gente lo tomó muy bien. La gente también, en el tema de la compra de entradas, la venta de entradas, está funcionando bien. Venimos arriba respecto al año pasado y al anterior, estamos todos contentos por ese tema, así que en ese sentido, bastante seditados y bastante bien. Las redes sociales permiten una mayor interacción de los usuarios, y por ejemplo a través de Facebook y Twitter pueden opinar sobre las distintas películas y sobre las charlas que se realizan en el festival. Bueno Daniel, en este festival de cine, ¿qué rol están cumpliendo las redes sociales? Bueno, están cumpliendo un rol muy importante. Es decir, estamos tratando de incentivar todo lo que podamos, lo que se llama el marketing digital. En todo aspecto, tenemos dos community managers trabajando y una especialista en la página web. que saben y además nos permiten a nosotros también mejorar cosas de la producción, porque a veces los comentarios de las redes sociales son muy importantes para poder ir viendo cómo el público está sintiendo el festival. Y ahí es un elemento de comunicación muy masivo. Entonces genera, por ejemplo, los retuits son una cosa increíble, cómo generan automáticamente que una película que alguien vio y le gustó mucho genere público. Que a lo mejor ni siquiera estaba como una de las películas más importantes del festival, pero parece que la película fue buena y empezó a ir la gente. Es decir, esto es muy importante porque está también tan sectorizado, es decir, se puede sectorizar tan bien en las redes sociales que la gente lee los comentarios de sus pares. Entonces a lo mejor si hay alguien de 50 años que lee tal comentario, la gente de 50 años lo sigue. Pero que es a generar interés los propios comentarios de los usuarios. Exactamente, exactamente. Y nosotros, por supuesto, desde los comentarios que trabajan son los que tienen primero la información que ninguno, después de prensa, obviamente, como para generar que no solo salga en prensa, sino que se puede incluso replicar las cosas de prensa en el online de nuestras propias páginas. Durante muchos años, el envío de la información a la prensa se realizaba de manera analógica a través de papeles. Pero en esta edición del festival, con la digitalización de toda la información, todo el proceso es mucho más sencillo. Martín, ¿cómo es la relación de los medios locales en el Festival Internacional de Cileta? Bueno, en esta edición implementamos vincularnos aún más con las redes sociales y los medios. El hecho de los teléfonos inteligentes, que cualquier periodista o productor de radio, de un medio gráfico y demás puede tener, nos genera un contacto mucho más que fluido. Entonces, las conferencias de prensa, en parte, también están vinculadas con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, y se genera un vínculo aún más directo, en vivo. Uno puede sacar una foto con un teléfono, puede sacar una foto en el momento, transmitírsela a una página web, y esta a la vez poder subirla tanto a su página como a las redes sociales. Entonces, digamos, generamos vínculos como para estar mucho más conectados que otros años. Y además, tuvimos la posibilidad de implementar o retomar algo que habíamos hecho años anteriores, que era el newsletter, llamado El Sabio del Festival, justamente porque lo hacemos en colaboración con un periodista de Mar del Plata, especializado en cine, que es Rodrigo Sabio, y tuvimos la idea, un poco consensuada también con los medios, de hacer una versión en audio. Entonces, el newsletter salía enviado, digamos, a toda la base de datos de los medios locales. Los medios podían tener películas recomendadas, eventos, charlas, pero también la posibilidad de descargarse el audio en MP3, que iba linkeado en la misma gacetilla, y tener así durante unos 3, 4 minutos, un especialista de cine cada día recomendando las películas del festival. Entonces, de esa forma vos podés tener medios con contenidos sobre el Festival Internacional de Cine sin tener un columnista especializado. Claro, la idea es, digamos, generarle al medio la mayor cantidad de posibilidades ya cubiertas, o sea, cubrir sus necesidades, digamos. Una gacetilla de prensa puede tener un link con una foto en alta resolución, la misma gacetilla se puede imprimir directamente en Word, en un formato para que tenga una rápida lectura para que sea un conductor de radio, y también, en este caso, audios. Inclusive, también las conferencias de prensa, las grabábamos y mandábamos luego, digamos, las charlas con los maestros, como la de Ricardo Darín, mandábamos un extracto, y aquel medio que no había podido venir a cubrir el festival tenía igualmente el testimonio. ¿Cómo te parece que van a ser los próximos festivales con las nuevas herramientas tecnológicas? Mirá, desde ya estamos investigando, estamos haciendo una herramienta que tiene que ver con una aplicación para Android, para, obviamente, Windows Phone y demás. Que cada vez que tengas un tuit lo recibas, que cada vez que hay una noticia recibas, que cada vez que hay una grilla lo recibas y demás, que la gente directamente pueda conectarse. ¿Cómo para centralizar toda la información a través del celular? Claro, claro, claro. Porque es mucho más sencillo para la gente. ¿Cómo te parece que la gente adopta la tecnología en este festival, particularmente? Bueno, es un festival que viene con todo un año de trabajo previo de gente que adoptó la tecnología por otros motivos, otros festivales, incluso los festivales de Buenos Aires y demás, o los festivales de Córdoba, Rosario, Luna Sur, miles de festivales. Y además la gente ha aprendido rápidamente en las grandes ciudades, por lo menos, a comprar las entradas online. Entonces, el hecho de evitarse las colas y demás, es decir, la gente ya está como, llegó al festival sabiendo muchas cosas. Es un tema también de confianza, ¿no?, hacia la tecnología. Por supuesto, por supuesto. Desde ya que sí. Súmate al servicio Siempre Móvil de Favacard. Consulta tu saldo por SMS. Recibí toda la información sobre descuentos exclusivos. Recarga el crédito de tu celular sin cargo adicional. Con Siempre Móvil de Favacard.